O sea, el reggaetón es chévere, pero para mí, le falta guitarra eléctrica. ¡Intro! ¡Ah, tenemos nueva intro! ¡Intro! ¿Qué tal esa nueva intro? ¡Pachéreo, no! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y he empezado esta nueva sección en mi cuenta de Instagram que trata de qué pasaría si tal canción tuviera guitarra eléctrica. La idea es coger temas que no tengan guitarra eléctrica y grabarles una guitarra eléctrica encima. Como si el productor de J Balvin me llamara y me dijera Aló Daniel, necesito que grabes la guitarra para este nuevo tema de J Balvin, pero quiero que hagas lo que quieras, lo que te dé la gana, lo que te pinte el cuete. Les voy a mostrar ahorita cómo quedó, pero primero quiero hablar del proceso creativo de cómo crear una parte de guitarra. Pero en teoría es fácil porque me han dicho que puedo hacer lo que quiera, que puedo hacerlo a mi estilo. Pero ¿cuál es mi estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué harías tú si te dijeran tienes que grabar una guitarra para este tema, pero queremos que sea a tu estilo, que suene a ti? Es una pregunta complicada, es una pregunta incómoda, pero no tienes tiempo para pensar, tienes que grabar ya. Y no sabes qué hacer, así que vas a hacer lo mismo que harías cuando estás en una situación de la que no sabes cómo salir. Preguntarte a ti mismo qué haría el Hombre Araña si estuviera en mi lugar. Bueno, tal vez el Hombre Araña simplemente le tiraría telaraña a la guitarra, pero podríamos preguntarnos qué haría Robben Ford si estuviera en mi lugar. O qué haría Jeff Beck si tuviera que grabar esta parte. Y la verdad, eso es lo que yo hago cuando quiero crear una nueva parte de guitarra. Pienso en qué músico, y no necesariamente tiene que ser guitarrista, me gustaría que grabe esa parte. Por ejemplo, este es el riff del tema amarillo de J Balvin. Yo pienso automáticamente cómo tocaría ese riff Robben Ford, cómo lo tocaría Michael Landa, o cómo tocaría ese riff Jeff Beck, cómo lo tocaría... Y mi cerebro empieza a hacer un escaneo de los músicos que me gustaría escuchar tocando ese riff. ¿Te imaginas a J Balvin tocando con Jeff Beck en vivo? Yo pienso así todo el día con cada cosa que escucho. Bueno, regresando a nuestro ejemplo, cuando escuché ese track, lo primero que pensé no fue qué haría yo si tuviera que grabar guitarras, sino pensé qué haría Robben Ford. Porque me sonaba que Robben Ford tocaría algo así. Y luego pensé, ¿y cómo lo tocaría John Schofield? Tal vez algo así. Y así fueron saliendo lo que yo llamo los convocados. Estos son los convocados para defender la blanqui roja. Es como que mientras voy escuchando el tema, voy armando en mi cabeza a tiempo real como un mapa de cuáles son los músicos que yo llamaría para que graben esas partes. Pero como yo no soy garica y simplemente convoco y vienen, las tengo que grabar yo mismo. ¿Y qué tal si dejo de hablar y les muestro cómo quedó? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Y cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Algunos fue violento, te parecemos sicari. Tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca el tío. Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico. Y sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, si llaman mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más No me invitan por aquí, me invitan por allá Y hoy vamos a seguir La mostrilla llegando y no la pedí Sola la casa, yo estoy todas solitas Si saben cómo son, para que me invitan Pa' que me invitan Vamos a seguir La mostrilla llegando y no la pedí Sola la casa, yo estoy todas solitas Si saben cómo son, para que me invitan Pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Y cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico, no me complico? A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico Nada Yo no me complico Nada Yo no me complico A ver ustedes, díganme ¿Qué otras influencias escucharon? No vale decir John Mayer Ah, John Mayer Mira Chimuro, si es que solamente escuchaste a John Mayer Lo que pasa es que te falta escuchar más guitarristas Por ejemplo, en la parte en la que dices La policía está molesta La policía está molesta ¿En qué guitarristas piensas si piensas en una policía molesta? Solo hay uno Tom Morello ¿Suena realmente a Tom Morello? No O sea, tiene un airecillo, un tufillo, una ventisca a Tom Morello Pero, nada O sea, si yo no te decía, no te das cuenta ¿Y la otra parte sonaba realmente a Robbenford? No Ya quisiera Pero no ¿Y la otra parte suena a John Scofield? Tampoco Aunque yo trate de practicar 100 años Sacar ese fraseo increíble que tiene John Scofield No va a sonar a Scofield Pero es la primera chispa que hace que nazca una idea Y al hacer ese intento fallido de imitar a nuestros héroes Aparece quienes somos nosotros Porque lo que nosotros somos está ahí Y la forma de encontrarlo es no buscándolo Porque si lo buscamos, se va a esconder Pero si dices ¿Qué haría el hombre araña si estuviera en mi lugar? Ahí te atreves a sacarlo Es solo un hack de la mente Pero nos ayuda a darnos la confianza que necesitamos Que para eso son los héroes De sacar lo que tenemos dentro De sacar lo que somos Y va a salir, va a salir solito Lo que voy es que no hay que tenernos miedo De cogernos de la mano de nuestros héroes de la guitarra John Mayer toca pensando ¿Qué haría Stevie Ray Bohan si tuviera que grabar sobre este track? Y Stevie Ray Bohan toca pensando ¿Qué haría Jimi Hendrix si tuviera que grabar sobre este track? Y Jimi Hendrix toca pensando ¿Qué haría Albert King si tuviera que grabar este track? ¿Y lo trataban de ocultar? No, para nada Y tampoco deberíamos tratar de ocultarlo nosotros Porque por más que lo intentemos No va a sonar igual Bueno, vamos a dejarlo ahí Antes de que nos vayamos ya demasiado deep Mañana es mi cumpleaños Y les tengo un regalito Quiero regalarle a uno de ustedes Mi pedalboard Pedaltrain 2 Así que no olvides suscribirte a este canal Y activar las notificaciones Porque si te pierdes el video de mañana Fuiste Si te gustó este video No olvides darle like Deja un comentario Y si quieres apoyarme A seguir haciendo más videitos como este Te invito a suscribirte a mi página de Patreon Como lo hacen estas personas A las que estoy eternamente agradecido Agradecido ¡Gracias!